Belén Salvaña, desde el estadio de Rosario Central en Arroyito, porque en momentos nada más comienza la venta nuevamente de las entradas para que los hinchas puedan viajar a ver a su equipo, a San Juan, Belén, contanos. Desde las 12, Susana, comienza la venta de 3.000 plateas, por eso los hinchas canallas ya se han acercado hacia el gigante de Arroyito, por supuesto con las expectativas intactas, esperando lo mejor entonces para esta final de la Copa Argentina. Y vamos a ver qué es lo que dicen ellos, chicos, bueno, ¿desde qué hora tempranito? Allá vemos una carpa también, la primera en llegar, llegaron antes que ustedes, ¿cómo les va? Dos y media estuvimos nosotros. Dos y media de la noche. Sí, dos y media, sin nada, pura risa, carcajada, gente que conocimos todas acá, muy buena onda y sobreviviendo, como se pueda. ¿Qué expectativas para el partido? La mejor, no podemos perder, no podemos perder, queremos la Copa. Volvemos sí o sí, ven y párate, ¿nos volvemos sí o sí con la Copa? Sí, sí, traemos la Copa. Ajá, ¿cuál es de quién? De Caranta, de que sea, de Miguel Ángel, de Miguel Ángel, de cualquiera. ¿Quién es un partido trabado, cómo lo consideran que va a ser? Yo no quiero ganar, como sea, no importa. La gente lo va a meter los 11 abajo, la gente de Central lo va a meter a los 11 Huracán abajo del arco. Es importante también todos los rosarinos que están viajando para hacerle el aguante al equipo, a Rosario Central. Importantísimo, fundamental. Creo que el golpe anímico que necesitamos todos, la Copa, la Copa la necesitamos todos y creo que es un buen punto para arrancar. Y ni hubo el 40.000 de visitantes, te lo va a tener que meter en el arco. Bueno, bueno, ahí ya le sacamos el micrófono porque, por supuesto, las agresiones las dejamos de lado. Bueno, y acá nos vamos acercando, ve Susana, la cola que más o menos tendrá unos 150, 200 metros de la gente que se acercó, entonces, con la reposera, con los mates, abrigado. Las chicas también, ¿eh? Viajan a San Juan. ¿Cómo les va, chicas? Buen día. Hola, bien. Bueno, ¿todos preparados? ¿Qué expectativas por el partido? Salir campeones, ganar la Copa. ¿Gol de quién? No, de la Opa, de la Opa. De la Opa, sí. Me parece que no juega, ¿eh? Va a entrar, dicen, por acá. Bueno, chicos, ¿gol de quién? De Trencito Valencia. Trencito Valencia. ¿Cómo sale el partido? 2 a 1. ¿Cómo? 2 a 1. 2 a 1 arriba. ¿Por acá qué arriesgamos? No, yo no arriesgo nada. Yo no quiero que más. Pero una victoria, ¿no? Sí, sí, ojalá. Bueno, bueno, algunos están un poco asustados, no se animan a arriesgar victoria, pero son de los menos, ¿eh? Porque me imagino que todos están con las expectativas absolutamente colmadas. Para lo mejor, señor, en su caso, usted arriesga resultado positivo. Sí, 2 a 0 fácil. Bueno, nosotros estamos en vivo, estamos cerrando este móvil para Rosario Directo. ¿Podemos mostrarle a los rosarinos cómo están de incentivados, cómo están de contentos, esta hinchada canalla? ¿Eh? ¿Podemos cantarles algo? ¿Podemos cantarles algo a la gente? Sí, a ver. ¿Qué cantamos? Vamos, chicos, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿viste? Cuesta siempre un poquito, Susana, arrancar, pero ahí está. Entonces, el aguante de todos los hinchas de Rosario Central. Vamos a hacer el último recordatorio, Susana. Acá se van a retirar las 3.000 plateas. Y de todas maneras, los paquetes que se están vendiendo en la sede que estaba previsto para hoy a las 10 de la mañana, eso continúa todo igual. Así que aquellos que quieran comprar el traslado, que es el colectivo, la entrada a la cancha, la comida, la bebida, esos paquetes se venden desde las 10 de la mañana. Entonces, en la sede ubicado en calle Mitre 853. Las plateas, solo las plateas desde las 12 del mediodía, acá en el gigante de Arroyito. Bien. Esa gente no debe haber ido a trabajar en la mañana de hoy, imagino. Belén, fíjate si podés acercarte a uno de los históricos que estaba ahí, creo, uno de los señores más grandes. Preguntarle cuántas veces vio salir campeona central. A ver. En cualquier copa, ¿eh? La comodora también vale. A ver, a ver, uno de los históricos que eran los que estábamos hablando hace un ratito. Los que peinan canas. A ver, a ver. Señor, estamos buscando algunos canallas. ¿Usted cuántos años tiene? 73. Bueno, ¿cuántas veces lo vio campeona Rosario Central? Todas las veces. 71, 73, 80, 87, 95 la conmebo. Y espero vuelvo mañana. Bueno, y ahora hace unos cuantos años que no lo ha visto. No, pero no importa, vamos a salir campeona. Mañana todas las expectativas. Seguro, todas. Es necesario. Es necesario. La de paso, mandar un saludo a Pablito Canigia, que nos está viendo en directo. ¿Me habló Rosario? Un maldito Canigia, bueno, que lo está viendo en directo, también manda saludos del señor. 73 años, me dijo. 73 años, varias veces lo vio a Rosario Central. Desde los 9 años que vengo a la cancha. Desde los 9 que viene. Y se va San Juan. Y se va San Juan. Y se va San Juan, también. Con los demás son tantos. Se va San Juan, por supuesto. ¿En qué se va? ¿En qué viaja, señor? En auto. En auto. En auto. Con amigos, con la familia. Sí, con amigos, con amigos. Bien, 10 horitas tiene más o menos el día. 10, 11 horas. 10, 11 horas. Bueno, es un viaje bastante largo, con las expectativas intactas. Susana, los hinchas de Rosario Central, entonces, desde las 12 del mediodía, esperan su platea. Dos por persona, atención con esto. Dos por persona se van a poder llevar, entonces, acá desde el gigante de Arroyito. En la sede pueden seguir sacando las expectativas intactas. Todavía están tranquilos. Te puedo asegurar que a medida que se acerquen las 12 del mediodía, y a medida que se acerque el día del partido, el próximo miércoles, bueno, se va calentando, por supuesto, el público canario. Bárbaro, gracias. Belén, hasta luego.